¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Después de un breve descanso, comenzamos con nuestras informaciones habituales. Mucha la humedad en la región que está provocando lluvias, lluvias en gran parte de nuestro estado. Situación esa que continuará durante esta última semana del mes de agosto, después de una calma de algunos días, producto del arrastre de humedad que trajo como consecuencia la tormenta tropical Aibo en el Pacífico, arrastró la humedad hacia él y nos quitó buena parte de la lluvia, pues vuelven a manifestarse las condiciones de lluvia aquí en nuestro estado. Buena noticia para los agricultores, sobre todo los maiceros en esta última semana de agosto, en que se van a incrementar las lluvias. Esperamos lluvias, volúmenes importantes, sobre todo a mediados de semana. Esa es la situación que prevalece en este momento y ya no existe tormenta tropical alguna que nos amenace ni nos amenazó tampoco. Prácticamente Aibo se mantuvo toda su vida bien alejada de la costa, casi a más de mil kilómetros. No hubo afectación alguna para nuestra zona, solamente alguna manejada que llegó a la costa sur. Pero en general ahora lo que tenemos es humedad y lluvias que comenzarán a manifestarse a partir de hoy y se irán incrementando en el transcurso de la semana. Las temperaturas en la tarde alrededor de los 28 grados promedio y en el amanecer del día de mañana alrededor de los 17, 18 grados. Eso es lo que tenemos para este inicio de semana y ya saben, nos vemos de 1 a 4 de la tarde en las noticias GDL, también en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y mi página web www.agromet.com.mx y a través del canal de YouTube. Eso es lo que tenemos por el momento, vamos a ver algunos saludos de los amigos que no crean que los olvidé. Estuve por alguna situación, estuve descansando. Félix Méndez, los saludo. Eduardo Cervantes, también saludos a Pedro Mora, a Félix Méndez de nuevo, saludos. Inicio de semana, excelente. Rosijara, un inicio de semana que empieza complicado porque hay una gran afluencia de los niños que ya empiezan sus clases. Alejandra, Alejandrina David, saludos. Saulito, también saludo. Desde Autrán, Jalisco, buen inicio de semana. Diego Hernández, saludos también desde Autrán. Me dice Román que ya llovió, sí, ya empezó a llover desde este fin de semana. No todavía suficiente, pero van a incrementarse poco a poco. Fabiola, Doña Fá de Lira, buenos días. Viví, saludos también a Juan Ricardo Lomelí y en general a todos los que se estarán comunicando y estarán viendo esta información. Saludos a todos, excelente inicio de semana. Mi amiga Maggie, por último.